Pero creo que es más una guerra de conceptos. Yo recibí mi lesión haciendo música clásica. No existen sonidos prohibidos. Solo el único requisito es... Muchas de las personas que te están viendo hoy no te conocen y queremos conocerte mejor. ¿Cómo descubriste que podías cantar? Bueno, para todos entonces empiezo por presentarme. Pues mi nombre es Laura Barrientos. Canto desde que tengo memoria. En realidad crecí en una casa en la que todo orbitaba como alrededor de la música. Todo. Mis papás cantaban, mis tíos, absolutamente todo el mundo en mi casa. Y yo empecé como a los seis años a experimentarlo también. A partir de los seis años empezamos ya a explorar este mundo del canto junto con mi hermano. Empezamos a cantar mucho los dos juntos. Grabamos de hecho dos producciones musicales siendo súper pequeños. Y ya desde ahí no hemos parado hasta aquí. Hemos llegado gracias a Dios. Pero sí la música desde mis seis años ha sido como algo a lo que nos hemos dedicado. Súper disciplinadamente. Y cuéntame sobre tu trayectoria profesional como maestra de canto. ¿Cómo te desarrollaste al punto en el que estás ahora? Tienes tu academia de canto. Háblanos un poco sobre la actualidad. Pero ¿cómo llegaste a ese punto en el que estás ahora? Bueno, yo creo que pasar por un momento muy crucial de mi vida en el que sí llegué a preguntarme ¿será que podemos hacer algo que nos genere un sostenimiento para la vida con la música? Y creo que es algo que todos nos hemos preguntado. Una crisis por la que pienso que todos los músicos hemos pasado. Y es preguntarnos eso. ¿La música es realmente sostenible en el tiempo? Sobre todo con las culturas en las que crecimos. Sí, porque yo soy de Colombia. La música todavía tiene un estigma del tamaño del planeta. Entonces siempre mis papás eran como No puedes vivir de eso. Tienes que hacer algo más. Entonces me dediqué a otras cosas como alrededor de mis 15 años empecé a estudiar otra carrera. Cuando terminé esa carrera yo dije No, voy a seguir. Voy a seguir con la música porque es realmente mi pasión y empecé a estudiar licenciatura en música. Después empecé a estudiar canto lírico y ahí me quedé por varios años. Y empecé a estudiar muchísimo de forma muy podríamos decir como muy autónoma. Yo empecé a leer, a documentarme y empecé a irme por ahí. Y entonces fue ahí cuando empecé a estudiar CVT que no directamente con la escuela pero sí con maestros certificados de CVT. Y me quedé en CVT por un buen tiempo. Me encantó. Me gustó. Muchas cosas. Después igual me di cuenta de que algo faltaba y empecé a escuchar mucho acerca del estilo y también me fui por el estilo. Ahí solamente estuve como un año. Un año. Y ya después que fue cuando llegué aquí a los Estados Unidos ya empecé a enfocarme muchísimo en todo el tema que tiene que ver con la vocología y ahí me quedé. Ahí estoy. Me gusta mucho. Es un tema que realmente me apasiona y creo que abarca mucho de lo que el canto es en realidad pero seguimos en el descubrimiento. O sea, sigo sintiendo que siempre hay más. ¿Nos puedes compartir estas formas de cantar o estas formas de explicar la técnica vocal? ¿Cuál es la diferencia entre estas tres cosas que acabas de mencionar? Wow. La diferencia es abismal. Pero creo que es más una guerra de conceptos porque el cuerpo es uno y la verdad científica es una y desafortunadamente las escuelas pienso que en un muy alto porcentaje les hace falta a la mayoría de escuelas más exploración científica. Es por eso como que ya yo tomé la decisión de bueno, todavía estoy muy joven yo no me voy a casar con ninguna escuela voy a empezar a investigar y siento que todavía estoy en el proceso pero la diferencia digamos entre el CBT y el estilo es abismal o sea, empezando por temas tan sencillos como el apoyo o el control de respiración es absolutamente distinto entonces, pero pienso que son guerras conceptuales que si en algún momento las dos escuelas se unificaran habrían un montón de discusiones y debates como lo es todo en el canto pero si son más conceptos que digamos el belt no lo van a llamar belt en una de las escuelas el CBT jamás te va a decir te voy a enseñar a ser belt directamente, no pero si tú te vas a configuraciones y te vas a la configuración del tracto vocal como tal te vas a dar cuenta de que puedes estar hablando de lo mismo solo le van a poner un título y un nombre diferente me gusta conocer los nombres de ambos como para saber si un estudiante llega con diferentes escuelas puede tener una solución pero también irlo encaminando a esto la verdad científica es esta o la verdad de tu cuerpo y tu verdad anatómica es esta no te fijes tanto en nombre de aquí nombre de allá porque termina uno como confundido sí, muy confundido claro, es que sí y cuando tratamos de explicar algo que... el sonido ¿cómo tú puedes articular? o sea, el idioma español y cualquier idioma va siempre a tener lagunas porque van a haber cosas que no vamos a poder describir entonces es básicamente imposible que nos podamos poner todos de acuerdo a menos que exista la Real Academia de Canto en algún momento y podamos todos ponernos de acuerdo así es que se llama tal cosa y así y así ese es uno de los retos más grandes pienso yo ¿qué tú crees sobre eso? eso sería maravilloso a mí eso me encantaría pero no va a suceder lo que uno como puede hacer es ay, liberar a la gente de cargas sí me encanta eso liberar a las personas de cargas no te cargues con nombres explora ay, me encanta eso me fascina no te cargues con nombres explora eso me encanta creo que ese va a ser el lema de esto que estamos haciendo hoy y una pregunta hablaste de la vocología háblanos un poco sobre ¿por qué te gusta la vocología? ¿qué es lo que ha hecho que haga clic para ti o para tus estudiantes? cuéntame sí bueno mira que ahorita estamos hablando antes de la clase y hay países que tienen toda esta área súper desarrollada y que siento que es algo que yo en lo personal uff todavía me queda mucho por explorar pero lo que más me gusta de la vocología es eso es el estudio real de tu cuerpo de tu anatomía ¿qué está sucediendo en ti cuando estás produciendo un sonido? ¿qué está haciendo tu tracto vocal? ¿en qué posiciones están tus músculos? ¿en qué posiciones están tu pliegue vocal? ¿qué tan elongados están? eso es lo que realmente a mí más me emociona y poder ayudar a un estudiante desde esa realidad no solamente desde un punto o de mi gusto sino que realmente podemos estar seguros de que tu cuerpo está produciendo una configuración correcta por eso me gusta mucho y creo que como te dije todavía siento que estoy empezando no me voy a casar con ningún concepto aún pero todo este concepto de la vocología la salud vocal y el conocimiento científico de la voz me ha apasionado mucho más que haber conocido diferentes escuelas ¿cómo tú aplicas eso? ¿crees que esas otras cosas que aprendiste en el camino enriquecen lo que haces ahora también? ¿no es como que lo has descartado? ¿me puedes hablar un poco sobre eso? sí definitivamente yo todavía tengo mucho de esos tres mundos porque cuando un estudiante llega si ya no soy como de dar de dar un diagnóstico simplemente llego a a explorar esa voz a explorarla y a y a que entre los dos empecemos a a generar todo tipo de sensaciones nunca me voy como a hablarles de de cosas tan técnicas porque decíamos de ahorita podríamos en lugar de de aportar destruir porque hay tantos estudiantes frustrados que digamos que desafortunadamente a mí me sucedió con el canto lírico yo no podía o sea fueron cinco años y en esos cinco años fue tanto dolor hasta me generaba me generé unos nódulos tanto trauma porque obviamente llegabas a la clase estabas enfermo estabas con las emociones mal no te iba a salir un sonido y yo escuchaba términos que yo era como de que están hablando o escuchaba a mis compañeros de universidad decir yo sentí esto hice esto y yo no sentía absolutamente nada esa experiencia me ayudó a aprender a no ser así sino empezar mi clase muy centrada en el estudiante mi estudiante es el protagonista de la clase punto no mi gusto no no lo que yo quiera decir lo que yo quiera hablar no el estudiante es el protagonista y después del estudiante ser el protagonista lo más importante es lo que él sienta cuando esté un sonido y ya después lo que te dije ahorita ni le ponemos nombre a esa sensación digamos y para él ¡ay! ¡ay! esto se parece como una muñeca entonces es un sonido de muñeca ¿sí? no como ¡ay no! eso no es una muñeca es tal cosa no me encanta porque así para atender entonces digamos que crear accesos en el estudiante como vamos a hablar como Mickey Mouse o cosas así ya le creé un acceso eso le muestro una imagen una foto y ya cuando él vea esa imagen ¡pum! entro otra vez como más cosas así ya no tanto ¡no! hazme tu voz de cabeza y eso ¡no! hazme tu voz de cabeza no ya no tanto eso creo que es algo que que me quedó de los mundos que he visto complicarme menos ¡wow! eso que dices me encanta estoy aprendiendo tanto contigo también porque yo me reflejo en ti también yo pienso que así fue mi transición también cuando yo empecé a dar clases era todo como que muy rígido y muy muy técnico y muchas muchas palabras complejas y a medida que que he ido evolucionando y mejorando ¿verdad? con la práctica dando clases porque no se hace maestro dando clases ¿verdad? uno comete muchos errores uno comete muchos errores pero poco a poco comienza a aprender de los colegas de masterclasses de capacitaciones esto de que tú aprendes a cantar bien y puedes ser maestro y ya no es no funciona así tú tienes que realmente si tú quieres hacerlo bien y quieres ¿verdad? ser de ayuda a la mayor cantidad de personas posibles tú tienes que seguirte preparando eso te admiro muchísimo por eso Laura porque tienes la humildad de decir ¿sabes qué? yo estoy abierta a ver las cosas de otra manera a trabajar mis estudiantes a ser el estudiante el protagonista eso me parece que es genial y que debe ser en la dirección en la que nos comencemos a mover ¿verdad? los vocal coaches en general define ¿qué es el belting? ya que hemos hablado especialmente la parte que hablamos de los conceptos semántica ¿verdad? son cosas que tienen un sello muy pesado ¿verdad? así que todo lo que vamos a compartir hoy queremos por favor que usted lo tome tome lo que le sirve lo que usted cree que va a ser bueno para usted y lo que no pues simplemente ¿verdad? no lo use a ver compártenos ¿qué es el belting? sí y lo que acabas de decir es muy importante porque como lo hablamos ahorita hay una lucha de conceptos y una lucha de escuelas en las que no queremos entrar hoy sí simplemente queremos contarles algo de lo que hemos podido experimentar sentir pero si tú sientes lo mismo y le pones otro nombre perfecto digamos que el belting si es algo que nació y creció desde 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 una escuela muy muy libre el origen estuvo mucho más en el teatro musical que era cuando uno empezó a ponerle ese concepto y a escuchar ese concepto de ay el teatro musical y la proyección que ellos usaban y que de hecho cuando querías presentarte a una obra pues te exigían beltear hasta un re hasta un mi cuatro sí entonces como que ahí fue que yo empecé a escuchar todo ese concepto en todo el mundo de teatro musical pero realmente pues el belting es simplemente una configuración del tracto vocal es una producción sonora que da mucho más potencia a ciertas áreas de tu voz hay bastante controversia desde se origina desde voz de pecho se origina desde voz mixta y realmente desde mi experiencia desde lo que he podido ver podríamos decir que si se origina mucho desde la voz mixta si tú tienes un concepto diferente lo puedes también como dejar pero la configuración del tracto vocal que haces hace que genere una ilusión sonora de voz de pecho entonces mucha gente por eso dice es tu voz de pecho extendida y realmente la configuración y la realidad es como la posición del pliegue tiene una misma posición muy similar a la de a la de tu voz mixta lo que se hace es que el resto de configuraciones hay un montón de musculatura que está generando inversión y te da mucha más energía en la voz podríamos decir eso entonces como resumen el pecho tiene una característica sonora mucho más gritada mucho más presente pero con mucha calidad de salud también sí absolutamente para mí no existen sonidos prohibidos solo el único requisito es que siempre se sienta saludable sí pero también podríamos decir que cuando estás explorando BERT posiblemente van a pasar cosas sí porque al principio no te va a salir súper bien y gallitos incluso hay personas la semana pasada estaban en un taller y todos éramos docentes pero muchos decían estamos explorando BERT y muchos decían uy me duele la garganta claro también está la forma incorrecta de hacerlo pero entonces como te dije resumiendolo es una forma sonora saludable de producir un sonido mucho más proyectado y más brillante en agua estoy bien en acorde contigo en el sentido como lo estás explicando que es especialmente la parte de la ilusión de gritar o de dar una voz hablada extendida a mí no me gusta pensar voz de pecho porque automáticamente la gente piensa en registros vocales ¿verdad? mejor es pensar que queremos crear la ilusión de que estamos hablando en un registro bien agudo ¿verdad? y para eso tenemos el tracto vocal como tú explicas los pliegues que podemos hacer distintas cosas que van a producir ese sonido de una manera sana tú misma compartiste cómo cantando otro género te lastimaste esto no es acerca de los géneros la técnica vocal y los géneros ¿verdad? son cosas que tenemos que tener cuidado porque a veces pensamos que técnica vocal es igual a cantar de X manera creo que hay algo de verdad de elitismo en el asunto de clase social de que hay ciertos géneros que se ven ¿verdad? se ven como muy sofisticados muy elevados yo vengo de esa tradición también así que yo les puedo hablar 100% de cómo funciona en los ojos de muchas personas incluyendo profesionales expertos de la voz también y crea ciertos estigmas que hacen que muchas de esas personas vean este sonido belt ¿verdad? como un sonido más callejero más popular menos sofisticado y que para poder hacerlo hay que hacerlo mal cuando las estadísticas nos dicen que tanto cantantes líricos como cantantes de rock como cantantes de lo que sea tienen un rate bien parecido en términos de las lesiones que reciben es un mito pensar que los cantantes que hacen belt son los cantantes que están más propensos a lastimarse la voz ¿qué tú piensas sobre eso? pues que lo que estás diciendo es perfecto porque yo recibí mi lesión cantando haciendo música clásica o canto lírico y también he escuchado de muchos lo que te decía del taller de la semana pasada me encantó porque estábamos explorando distorsiones vocales con maestro Coelho de Brasil y yo quedé como wow y él estaba hablando de lo mismo o sea para hacer distorsiones que he hecho hay sonidos del belt que son una distorsión en la técnica estás un mundo demasiado amplio y él decía te vas a lastimar he tenido niños en mis clases que pagan por estar conmigo y se han lastimado ¿sí? no quiero que idealices este mundo puede llegar a sucederte pero para eso está la guianza ¿sí? de hey está mal vamos a volver a la sensación entonces primero creo la sensación y después genero el acceso y ya después puedo empezar con la práctica pero creo que es un paso súper importante en todas las técnicas o en todos los sonidos sea lírico sea popular sea el cantante de lo que sea todos necesitamos hacer lo mismo primero sensación generar un acceso y explorar porque lo contrario pues todos estamos en riesgo de lastimarnos en el que sea que cantemos claro sí excelente y una pregunta porque verdad tu conexión con el belting una de las cosas que mencionaste fue la voz mixta ¿puedes definir qué es la voz mixta? ok una definición sencilla podríamos decir es una combinación de voz de pecho con tu voz de cabeza cierto porcentaje y y tiene mucha mayor como repercusión más resonancia en ciertas áreas de tu cara que generan un sonido un poco más brillante pero como todos los registros vocales se generan siempre siempre en los pliegues vocales ya es una configuración que hace que el pliegue vocal esté un poco más elongado un poquito más estiradito más delgadito sin sonar como voz de cabeza pero sí desde mi criterio desde lo que he ido construyendo me arriesgaría a decirles si alguien tiene algo diferente soy toda oídos pero sí entiendo más el belting desde ese punto de vista hay una extensión más de voz mixta por la configuración del pliegue vocal que está un poquito más elongado y por la inversión muscular también que es similar no es igual es similar entonces por eso como que me arriesgo a decir de que es una cualidad sonora un poco más parecida a tu voz mixta hablamos del belting ahora háblame sobre verdad hay otro tipo de personas que sí eleva la voz de pecho hasta arriba o lleva la voz hablada pesada verdad los pliegues bien juntitos hasta bien arriba y eso se le escucha más gritado el sonido se escucha con mucha potencia también eso se considera belt también eso es un buen belting ¿cuál es tu opinión acerca de eso? bueno yo pienso en los porcentajes porque hay belt con más porcentaje en pecho pero también hay belt con mucho más porcentaje en mixta como hay belt con mucho más porcentaje en cabeza así es entonces como que los porcentajes son totalmente relativos y creo que van muy a partir de la de la exploración que tú vayas teniendo sería fabuloso y lo que a mí más me emociona en la exploración es poder generar eso un belt mucho más agresivo que genere esa ilusión de pecho un belt mucho más ligero que genere esa ilusión de mixta y un belt mucho más lo llamo yo elegante como si fuera un poco más porcentaje en cabeza entonces no es como una ley realmente que tenga que ser específicamente esto no los porcentajes de registro vocal siempre van a existir en cualquier configuración sonora que quieras generar pero el uso de registros sí es muy fundamental para acceder a diferentes sonidos por lo que decíamos ahorita que todo se genera en pliegue vocal el registro en casa en pliegue vocal entonces partiendo desde ahí todo tiene un porcentaje de lo uno y de lo otro pero depende mucho de la exploración incluso de tu anatomía en mi caso Laura yo siento mucho más voz mixta cuando estoy haciendo belt que voz de pecho pero también a veces depende del calentamiento de la canción que vaya a interpretar le pongo un poco más de pecho esa configuración también se puede y no es pecado y todo depende de ti de la apertura mental que uno tenga porque también hay gente que llega no es imposible claro me encanta que traigas eso y tu perspectiva yo no puedo estar más 100% de acuerdo porque la anatomía y la fisiología de cada persona es tan perfecta porque Dios nos creó perfectos ¿verdad Laura? y van a haber personas que van a tener la habilidad de hacer cosas que a lo mejor tú no puedes hacer y yo creo que ahí es que entra el problema que por ejemplo vemos a Whitney Houston y escuchamos la voz de Whitney Houston y todos queremos cantar como Whitney Houston ¿verdad? pero ¿cómo lo hago para sonar exactamente con ella? bueno ella es Whitney Houston ¿verdad? o sea que no hay no hay otra Whitney Houston entonces creo que hay que partir de ahí primero que se siente bien en nuestro cuerpo yo hice un video recientemente Laura que creo que te gustaría porque yo hablo yo digo un ingrediente secreto para cantar bien y obviamente a la gente le encanta un ingrediente secreto si dámelo ¿verdad? y básicamente el video lo que dice es el ingrediente secreto es que tú te conozcas a ti mismo y que entiendas cuáles son tus límites que explores que lo que estás diciendo de que dicen nosotros como maestros de canto somos guías no somos los pilotos somos los guías te decimos vete por aquí por allá por allá pero al final el que tiene control sobre la voz eres tú y lo que se siente si se siente mal yo por ejemplo te puedo contar de mi experiencia con el belting yo antes cantaba con un porcentaje alto de pecho todo el tiempo yo nunca utilizaba ¿verdad? no estiraba los pliegues muy bien entonces todo era full 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 fuerza ¿verdad? y sí tuve problemas muchos problemas ¿esto después estudiar canto lírico o durante? antes yo cantaba popular antes de cantar lírico ok lírico fue porque no había otra cosa en Puerto Rico en ese momento no había remedio había que estudiar o lírico o lírico y ya pero aprendí mucho porque por ejemplo desarrollé muchísimo mi extensión aguda porque yo no tenía extensión aguda o sea no sabía utilizar mis pliegues de esa manera y acústicamente también aprendí muchísimo ¿verdad? y me ayudó para comenzar a encontrar la voz mixta eso fue una de las cosas que me ayudó ¿verdad? a encontrar y yo tuve la dicha que tuve muy buenos maestros que no siempre es así y le he encontrado algo entremedio donde a veces como tú dices a veces uso un porcentaje más alto dependiendo de la canción que yo pienso que a veces queremos todo como en una cajita y tiene que ser de esta manera si no es incorrecto y pues no es así el canto además de ser algo técnico ¿verdad? que podemos técnicamente trabajar es artístico sobre todo ¿verdad? háblanos sobre eso porque el belt es todo acerca de la parte artística ¿verdad? por eso yo le digo técnica extendida sí yo creo que y lo que decías no hay fórmulas mágicas para decirle a una persona vamos a cantar bien en un minuto que si buscas en YouTube hay un montón de videos de cómo cantar bien en un segundo en un segundo en cinco minutos y todos queremos esa fórmula rápida pero la verdad es que el canto es un camino largo en el que hay que invertir tiempo a veces dinero hay tantas cosas que invertir en esto pero lo más importante es que tengas una inversión de disciplina porque empiezas a a invertir disciplina en la disciplina porque el canto como tal ya para mí es una disciplina cuando le agregas eso vas a empezar a darte cuenta de que uy no sabía nada y cuando ya te doy cuenta no sabía nada empiezas a explorar 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 y la exploración es el gran principio definitivo para cualquier sonido que quieras emitir para mí es como es un sonido 100% artístico es un sonido 100% dinámico porque también de hecho el anclaje en muchas técnicas es súper importante como el anclaje físico como lo que haces físicamente para generar el sonido algunos maestros lo enseñan yo no lo veo tan así pero sí siento que es algo muy emocional como que si quieres expresar una emoción y la quieres entregar a los que te están escuchando con más nostalgia con más dolor con más alegría con más emoción y todo lo demás eso eso lo hace muy artístico pero para eso antes tuve que existir una súper exploración antes claro no te vas a arriesgar a hacerlo en vivo y ya no lo exploraste primero entonces bueno coincide en esto de que definitivamente es muy artístico muy sí es mucho más allá la gente piensa que el verte es gritar ¿verdad? es simplemente pues gritar y ya no tiene su y como tú dijiste es dependiendo lo que vayas a cantar lo que vas a expresar esto va acerca del sentimiento y es un color también o sea sí es una manera de cantar y se puede decir que es una técnica pero el fin de la técnica cualquiera sea la que sea es añadirle más más matices textura a tu voz ese es el punto para que tú puedas expresar y a veces ¿verdad? nos encerramos tanto en la parte de técnico y que esto controla esto y sí es bueno saberlo no es que no sea bueno saberlo pero al final lo que queremos es comunicar ¿verdad? comunicar exacto y nos puedes compartir un ejercicio o alguna herramienta ¿verdad? de exploración para una persona vamos a poner un escenario una persona que siente que su voz ¿verdad? comienza a cantar en su voz hablada y de repente siente que su voz pierde fuerza o se le apaga la voz ¿qué tú le recomendarías? una de las cosas más hermosas que tiene este sonido es que digamos se elimina mucho los pasallos ¿sí? entonces digamos que la mayoría de mujeres tenemos como este pasallo en fa fa sostenido y sol son hiladas tienden a ser como zonas donde hay muchas rupturas lo bonito de estos sonidos y de las distorsiones o de los modos podríamos decir ¿qué es eso? que elimina con esta ilusión sonora elimina todos esos pasallos dándoles mucha estabilidad entonces lo que yo siempre recomiendo es empezar a generar ese tipo de ejercicios escalas que que nos empiecen a dar fuerza muscular resistencia para que podamos primero eso eliminar esos pasallos porque uno siempre quiere iniciar y hacerlo de una vez arriba todo el tiempo ya queremos no y para mí el objetivo principal es empezar a eliminar pero sí mejorar esa transición mejorarla como para que no nos genere pues inestabilidad ejercicios ya saben no hay ejercicios mágicos ni lo que vamos a decir es como para todo el mundo no tienes que explorar pero digamos en el caso de mi exploración propia pero también con algunos estudiantes promedios no necesariamente pues ya súper cantantes el Ney ha funcionado muchísimo el Ney haciéndolo digamos de una octava completa ¿sí? 1, 3, 5, 8 haciéndolos completos empezar explorar sentir pero el Ney genera muy buena sensación obviamente pues hay que escuchar hay que ya saben no existen los ejercicios mágicos ni el canto en 5 minutos pero sí que el Ney definitivamente la configuración que genera funciona muchísimo para generar esta configuración también a mí me funciona mucho como imitar el sonido en bebés llorando darle más estridencia un poco más de brillo darle más oscuridad también me funciona muchísimo le pongo emoción a esa acción como que ya estoy emitiendo un sonido de un bebé llorando ahora voy a hacer que llore con mucho drama así como esto entonces cambia la cualidad pero sí lo pongo a llorar como con dolor de estómago no sé pero sí ¡guau! ¡guau! cambia también mucho ¡guau! sí el sonido la energía y lo que estoy transmitiendo yo también entonces es como que tomo la acción o el ejemplo y le pongo una emoción ¡guau! me encanta ¿sabes qué? me lo voy a robar para mis estudiantes es que esto es así el canto es así uno no aprende eso de que yo me inventé un ejercicio no son existe pero siempre me encanta eso que compartiste me encanta porque me parece que es muy práctico y cuando tú ves a los bebés llorando que Laura pronto va a tener un bebé llorando en su casa y decir Dios mío mi niña eso cuando le da con llorar eso es tremendo belt y se queda ronca nunca nunca y eso es un tema que no hablamos y creo que esa es la base de todo ¿verdad? a un niño tú no le enseñas a hacer belting ¿verdad? pero un niño te llora y lo tiene perfecto ¿verdad? sale perfectito perfectito ¿existe una forma correcta de hacer belting Laura? pues bueno anatómicamente podríamos decir que sí que anatómicamente la laringe se le va un poco más que anatómicamente la lengua de forma involuntaria porque todo se hace de forma involuntaria se va un poquito más adelante el esfín el esfín terario periótico se estrecha un poquito más los plenos vestibulares generan una separación interna o sea como que si hablamos de todo eso claro que anatómicamente hay una forma de hacerlo muy correcta ¿sí? pero uno no está viendo absolutamente nada de eso ni yo tampoco quiero que mi estudiante esté pensando en la lengua cuando está haciendo vértigo porque lo voy a estresar entonces yo generalmente en una clase yo no les voy a hablar de los pliegues ni del cartílago cricoide ni les voy a hablar de nada ni de los anclajes siquiera porque lo que más me interesa a mí es crear un acceso crear la forma correcta ¿cuál es? simplemente que se sienta muy cómodo crear un acceso ya más o menos les expliqué lo que es para mí crear un acceso que es bueno un bebé este es ya el bebé pongo una imagen de un bebé me imagino ese bebé llorando y cómo produciría ese sonido imítalo varias veces después ponle una nota desde que se sienta bien ponle una nota de eso no necesariamente tú tienes que ir a gusto una vez empieza por intermedios y escalitas sin que se rompa el sonido sin que duela muchachos porque cuando sales de una clase de canto con dolor no hay que cambiar alguna explosión entonces siempre es eso empieza la forma correcta para mí anatómicamente es una pero mi verdad de aprendizaje es otra siempre se tiene sentir cómodo siempre tiene que fluirme mucho pero lo más importante es que yo pueda recordar y que esté cantando en vivo y yo me imagino ese bebé aquí llorando y no salga el agudo perfecto es tal que no se me rompa esa sería para mí como docente una forma correcta de hacerlo lo demás que podamos decir aquí aunque es una información valiosa de tu cuerpo y de tu anatomía puede llegar a confundirte un poco más entonces la forma correcta podríamos decir que es eso me encanta me encanta porque es muy sencillo lo que estás explicando aunque explicaste la parte anatómica si estás diciendo esa no es realmente eso no necesariamente es lo que se va a traducir a tu cuerpo y creo que este es uno de los conflictos más grandes que tenemos en el canto especialmente cuando se trata de técnicas extendidas como el belting que muchas veces verdad vemos un vídeo en youtube yo estoy en youtube pero yo misma soy de las personas que dice esta información tú la usas si te sirve si no te sirve no la uses porque yo estoy consciente de que cada estudiante es un mundo por ejemplo yo cuando no tenía acceso a mi voz aguda que cantaba solamente en una sola configuración para mí era imposible hacer el sonido de un bebé yo escuchaba yo escuchaba a alguien yo recuerdo nunca se me va a olvidar haciendo un sonido de bruja o sea ese sonido y yo decía como lo hace yo físicamente no siento que tengo la capacidad de hacer ese sonido ok y muchas veces el peligro que nosotros corremos cuando nos dejamos llevar por un video como este o cualquier cosa que vemos en línea es que vamos por el producto final cuando no estamos listos cuando hay que trabajar unas cosas primero en mi caso había que primero desarrollar la elasticidad en los pliegues que yo pudiera hacer primero importante y lo otro que tú dices que también pues mira si tienes problemas auditivos o de afinación y no no puedes empezarte el camino al canto con un belt o sea que es un proceso de construcción y tú empiezas a construir una casa desde la base entonces si estás empezando pues no este no es el camino correcto todavía empiezas a construir ciertas cosas antes de y lo que tú decías ahorita digamos si todavía tengo muchos problemas de conexión o si todavía me cuesta mucho hacer una nota larga sin que se me rompa sin que suene el gallito sin que me duela pues creo que todavía no estamos en este nivel si para mí este sonido es algo a lo que todos podemos accesar por supuesto los ojos y él no puede hacer el llanto un bebé todos pero ya aplicarlo dentro de una canción dentro de un sonido y estructurarlo como una técnica así pienso yo que es para cierto tipo de cantantes que ya homenan también otras áreas fuertes e importantes igual en la voz así lo puedo mirar y que también sería como algo que añadir a esa respuesta que estabas dando y lo que tú dices es algo demasiado amplio y es una respuesta compleja pero podríamos decir que más o menos todo esto unido te daría una forma correcta de hacerlo la próxima pregunta ¿cómo saber cuándo es demasiado? me imagino que se refiere a cómo saber cuando me estoy pasando de los límites del belt en vivo pienso que no toda una canción la vas a cantar en una sola técnica o en un solo sonido y si pienso que hay que hay cantantes que no escuchan que se abusan del recurso toda la canción la vas a cantar en la misma intensidad desde que empiezan y ay es demasiado para mí ¿sí? no hay nada más bonito que cuando un cantante en una sola interpretación te da mucho te da diferentes intensidades diferentes emociones te comunica cosas diferentes y y te habla desde diferentes lugares de su corazón eso se me hace mucho más bonito no todos vamos a cantar todo en vez de todo el tiempo ¿sí? pues uno va pareando a leer la otra pregunta es ¿el belting en mix empieza cuando mi voz de pecho ya no aguanta más agudo o notas antes? yo pienso y esta pregunta está muy interesante creo que es muy distinto para todos yo Laura yo prefiero conectarlo desde notas antes porque cuando los llevas a tu límite pueden suceder accidentes pero para eso está la práctica sí porque digamos también he escuchado muchos cantantes en vivo maravillosos que llevan su pecho hasta el límite y pum en un segundo cambian y no es como ay qué rápido sí en mi caso yo lo hago desde notitas antes por evitar porque podría llegar a pasar cualquier cosa entonces yo como que desde notas antes digamos yo ya me voy conociendo que desde un la sería como ya donde yo necesito en ciertas canciones aplicar un beat pero yo sí sí digamos es una canción que voy a estar un buen tiempo y puedo permitirme estar un buen tiempo ahí empiezo desde un fácil sonido sí así como que lo oí pero eso se hace en la práctica en vivo ya no piensas en eso en vivo claro ¿se tiene que sentir una vibración notoria en la nariz o tenemos que reconocer el sonido metálico? ok súper importante yo mira en el CVT como les dije ahorita no existe la palabra belt existe un término que se llama edge entonces el edge es un sonido 100% metálico el el belt también desde un punto de vista muy sonoro sí que es un sonido metálico o sea lo es definitivamente pero es súper importante que digamos dejemos algunos mitos de ay se tiene que sentir mucha vibración en la nariz no en mi caso es cero así y puede que en el caso de otra persona sienta vibración ay no sé hay gente que siente vibraciones tan diferentes que yo prefiero ni hablar de eso sí simplemente déjate guiar sí por la calidad del sonido por la sensación punto porque si te buscas te pones a buscar vibraciones como te vas a perder y te vas a frustrar no busca cualidad sonora características y lo que menciona ella del del sonido metálico me encanta porque sí que lo es y ya ok y esta próxima pregunta ¿cómo identifico el sonido bell? me encanta esa pregunta y y lo que decíamos ahorita yo pienso que es algo muy de cualidad sonora el bell nunca va a sonar aaa sí o aaa no el bell va a sonar aaa esto es de cualidad sonora y hay que empieces esto a agonizar mucho el oído porque sí pienso que uno como docente debe tener esto un poquito más desarrollada saber qué tipo de sonido está produciendo porque hay muchas cosas que están sucediendo internamente entonces sí pienso que es una percepción muy auditiva pero lo que otra persona preguntó ahorita la característica principal es un sonido metálico brillante presente estrigente tiene mucha 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 presencia sí no va a sonar nunca débil no va a sonar aunque puede tener un porcentaje de flujo por supuesto pero nunca va a sonar aaa sí no sí va a ser un sonido 100% metálico donde no hay escape o flujo de aire bueno Laura ha sido un placer tenerte con nosotros hoy de verdad que te has votado con toda la información que nos has dado me encanta la manera en la que explicas todos los conceptos y sobre todo queremos seguirte danos tu información cómo te pueden seguir nos conocimos por instagram pero también tienes tu escuela de música háblanos un poquito sobre todo eso y proyectos y cositas que estés trabajando también ay sí hay mucho pues en realidad bueno me pueden encontrar en instagram como laurabarnientos con doble s tenemos una academia de música presencial aquí en el sur de california que se llama somos tempo academia nos dedicamos a enseñar todo lo relacionado con la voz de forma presencial y bueno trabajamos virtualmente también muchísimo muchísimo a esto le dedico todo mi día y si tenemos muchos proyectos en realidad como en girando en torno a todo lo que tiene que ver con la enseñanza que estamos grabando nuestro primer curso nunca lo había hecho porque nunca me había arriesgado a eso sentía como que era un terreno en el que quisiera estar pero me ha gustado y empezamos a grabar cursos para bueno para que todo el que quiera empezar en este camino al canto también lo pueda hacer y bueno en eso andamos actualmente que bien bueno cuando esté todo eso listo lo compartimos rapidito para que las personas verdad puedan tener acceso y muchas gracias por tu tiempo de verdad que sí y gracias 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 por estar con nosotros hoy a ti muchas gracias por la invitación a todos gracias por estar aquí por estar atentos los felicito por empezar este video y terminarlo porque si llegaron hasta aquí ya porque están bien disciplinados así que van por buen camino van a cantar bien sí sí gracias ¡Gracias!